Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que la MSN es uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol, por no decir el mejor, ganando Liga, Copa y Champions en la misma temporada. Desde la marcha de Neymar al PSG, el Barcelona intentó suplir su baja con fichajes como Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, que ha resultado ser dos grandes fracasos. Pues atentos a este bombazo de última hora. Una fuente parisina muy cercana al PSG asegura que Barça y PSG han llegado por fin a un acuerdo por la venta de Neymar a cambio de Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé y sin dinero de por medio. Y que el club blaugrana ya tiene el ok del crack brasileño desde hace más de un año. Y la misma fuente revela hasta la fecha de la presentación de Neymar como nuevo jugador del Barcelona. Del 1 al 10 de julio de este mismo año 2020. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No se olviden de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.